Escucha Mira www.clublavilla.blogspot.mx Vive Siente Villaguerrero a través de Club Lavilla Para todo el mundo Y eso es el arma de estumbia Para bailar y gozar Dice Así Así le paramos Si le gozamos ¿Ven a hacer un Dice? ¡Ven a hacer un Dice! 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 Su querida Así. No sé si se pudiera con la experiencia de comenzar, no sé si se pudiera volar las cosas que hicimos de mar, no sé si qué haría, no sé si qué haría, no sé si qué haría, no sé si qué haría. Música Átame. Átame. Buenos días, Señorías, me llevamos a ver muchísimo gusto. ¿Nos vamos a manejar más, tal vez, nos ordenamos, nos ordenamos, nos ordenamos ser más. Por ahí quedan dos melodías, la raserita, sí es esa última que fue, a la juta de historia. ¿Vamos a aportar esa condensación? No sé, no sé, no sé. Algo sale, pero qué sector. Vamos a hacer esa condensación, a mí me sale, por ahí están los días, para que, para que le se aparten a colocar mas, a querer que la guerrera, Pero ese día se llama la Quichy y suena el discípulo. ¡Vale! Voy a cobrar, ¿eh? Voy a cobrar, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!